El Cinturón Blanco y Amarillo y esperamos que nos sirve bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, agar! ¡Gracias, agar! ¡A certains pas Oxfordos! ¡Areel Perreport! ¡Pod! ¡Tiens! ¡Ar dust! ¡Tiens! ¡Baldja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡No! ¡No! La siguiente presentación será también Hamburg-Türkis. Realizarán el sayú-Türkis. Realizarán el sayú-Türkis. Realizarán el sayú-Türkis. ¡Gracias! 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 Los movimientos uno los realiza en rápido y otro en lento. ¡Kio! 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 ¡Pido! 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 ¡Pido Tear. 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 ¡Chao! 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 ¡No! 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 H education por favor Vamos Ah 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 ¡Viva! 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 Todavía algo falta dentro del ambiente. ¡Viva! 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 Miguel Ángel ejecutará un salto por encima de seis hombros, hombres. Silencio. 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 ¡Gracias! 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 Silencio, por favor. ¡Silencio! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 El programa número 15 será la proporción de punze, ejercicio para cinturones negros, Enrique Janir, negro segundo dan del gimnasio seguro, profesor del gimnasio seguro, y Félix Blanco, primer dan... ¡Atención, por favor! ¡Manta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!